Muy bien, compañeros, muy buenas tardes, siendo el día de hoy jueves 9 de marzo, las 3 de la tarde con 19 minutos. Agradezco su atención a esta Comisión Edilicia de Deportes. Le pido a mi compañero el regidor José Mario que nos apoye con la lectura, con el registro de asistencia y la declaración de corum, por favor. Con gusto, Presidenta. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Justifico. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presidente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Le comento que somos 4 de 6 ediles, por lo tanto tenemos corum. Gracias. Entonces, siendo las 3 con 19 minutos, declaramos abierta la 18ª sesión de la Comisión Edilicia de Deportes en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hoy jueves 9 de marzo. Le pido me apoye con la propuesta del orden del día. Con gusto, como propuesta del día tenemos, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, oficio número 082-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 549-2021-2024, aprobado el 16 de febrero del año en curso, únicamente en los años de las categorías especificados en el punto primero, siendo lo correcto las categorías como se mencionan a continuación. Categorías de la Liga de Fútbol Infantil, categorías Pony y Junior, 145 pesos masiva. Categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, 155 pesos masiva. Categorías 2010, 2011, 170 pesos masiva. Como punto número 4, puntos varios. Y como punto número 5, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, le pido, lo manifiesten levantando la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Nos vamos al punto número 3, por favor. Con gusto, como punto número 3. Oficio número 082-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 549-2021-2024, ha aprobado el 16 del presente año, únicamente en los años de las categorías especificados en el punto primero, siendo lo correcto las categorías como se mencionan a continuación. Categorías de la Liga Infantil de Fútbol, categorías Pony y Junior, 145 pesos masiva. Categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, 155 pesos masiva. Categorías 2010 y 2011, 170 pesos masiva. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Hoy está con nosotros el director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes. Si están a favor de darle la voz para que nos explique el siguiente punto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bienvenido, maestro Ramón. Adelante. Muchas gracias, esta regidora Presidenta. Regidores, un gustazo saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En esta parte, hacemos la petición para que se modifique el acuerdo. Hubo un pequeño error en el escrito que recibimos en Fomento Deportivo para los arbitrajes de las ligas infantiles. Entonces, para que se pueda conseguir la información con las cédulas arbitrales y pueda darse el trámite de forma correcta a los equipos de esta liga. Se solicita, pues, que se modifiquen únicamente los años, que es donde hubo el pequeño detalle. Se modifiquen los años para que se le pueda dar, continuará el contrato y se puedan hacer los pagos de estas ligas y puedan seguir activando y promoviendo el deporte de nuestros pequeños futbolistas aquí del municipio. Es cuanto. Muchas gracias. Si están a favor… ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Perdón. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto. Como punto número cuatro, tenemos puntos varios. Es cuanto. Gracias. Como punto varios, tenemos el apoyo que hemos dado mes con mes de las gasolinas, del primero de febrero al treinta de marzo del presente año. Todo esto en apoyo a los oficios que nos mandan de fomento deportivo, a todos los… a nuestros deportistas que hemos apoyado con el diésel y la gasolina. Si están de acuerdo, les pido, por favor, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. ¿Alguien tiene algún otro punto varios? Bueno, pasamos al siguiente punto. Próximo punto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Siendo las tres de la tarde con veinticuatro minutos, damos por terminada esta comisión edilicia número dieciocho de deportes. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.